No es el primero en tu vida Que robaré tu virginidad Vamos a la pista, la que no tenga su parejón Que sea mujer, con mujer se baile, bailar Un éxito, sonido Machacas A los niños malos Machacas Amor no me interesa saber ¿Quién compartió tu pasado? Entre Granisa y Nevada Cardanitos anunciando su llegada Reconocer Para el grifo flaco Angelito El Mencho Gasper Bendigo Ese gato power Machacas o chico Machacas Por haberte enseñado a besar A compartir tus bellas caras ¿Acaso que yo represento? Me se entrega Ranita Conga Adán Tu cuerpo Ese espíritu moreno Tus caricias Representando a Sacocer Y la famosa Kiki 516 A no saber que tu virginidad La persona A no saber que te tuve Todas las chicas enamoradas Todos los canaditos presentes No saber que dejo libre en tu vida El mayor de tus tesoros Y para mi compadre Dieguito TV Que te amaré con tu dilación Y mucho le guste De mano Respira en tu corazón Y dice Si me dejaran elegir En mi vida En mi querida A mi vida Porque eres tú Mi chaparrita hermosa Y el vídeo de pan Y el famoso color Amor, amor, amor Cinco por cinco Veinticinco Papi, yo pide Nadie se pone a abrir Ese gringo, cuero Aguacho, lágrimas Diablo, rider, spider Y el que Y el que Bendito por haberte enseñado Mi barrio primero Canaditos de la 116 Hoy contigo Sonido Machacas Bendito, bellas caricias Venga para ese gringo Se entrega El power Pepe, pillo, toque Equipe, capo, flaco, gato Mi amor Dulcito Machacas, chico Amor, amor, amor Machacas Amor, amor, amor Saber que tu virini Tu pembes de guiar O tu cintura No te aperezó No estás congas tímido Adán, ranito, gallo, moreno Ver que te tuve Y el mago es al coser Laguna, puro Machacas No mire de perna Toda la 18, soy chapa, machaca, soy chico No me lo que hizo que te amara con todo el alma, mi amor Respira en tu corazón Felicidades, Marcel Plata, Guerrero Pequeña, caprichosa A mi compadre, Sonido Casanova, Ayer, New York Oye esa guitarra You wasn't expecting Chorizo TV, en la Ciudad de México Producciones Pegaso, Machacazo Chigón Que lindo, no? Machaca Somos así, seremos, nunca vendes, nunca te vayaremos Toda la tempia canción Vendí a verte enseñado A mi compadre Bocho Manero Manero Olorico, lorado Cholo, chuki, rojo Con pala, paga, machaca, soy chico Mesa entregar Llegaron los más famosos Reconocidos Y los más famosos Bienes con pala, paga, read Yo preferí Con pala, paga, ña Me personal es mi Y el tipo de DVD, me entregar Tu cuerpo Tu amor Tu venida La robará otra persona A no saber Que tu buen Asos y te sentí El famoso JTV A no saber que dejó Todos los villanos y villanos de sabor Lapa Guerrero en Unión Americana El que hizo Que te amara con todo el alma Mi amor